Conspiracionistas, conspiranoicos, negacionistas, pseudocientíficos, anti-ciencia, anti-científicos, anti-vacunas y otros descalificativos más han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Por qué esta sobreabundancia de términos así? ¿Qué hay detrás de todo esto? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. En programas anteriores he comentado sobre la importancia de las palabras y su poder para condicionar nuestra conducta y nuestros pensamientos. También en un programa anterior me refería a la situación de guerra mediática en la que nos encontramos. En una situación así se usan ciertas palabras muy poderosas para manipular la opinión pública y desacreditar al contrario. Estas palabras podemos afirmar que son etiquetas porque como etiquetas que son, resultan directas, sintéticas y no permiten el razonamiento. Además, tienen una gran carga emocional. Una de las etiquetas más frecuentes y efectivas utilizadas en las guerras de la información como la que vivimos hoy es la de conspiracionista o conspiranoico. ¿A qué se refiere esta etiqueta? A una persona que cree o sostiene una historia imaginaria llamada teoría de la conspiración en la que un poder oscuro o intereses malignos de un cierto grupo de poder, que puede ser el gobierno o una persona en particular o un colectivo, está planeando dirigir acciones para manipular o engañar al público y obtener un beneficio. El problema es que, aunque muchas de estas historias han sido teorías absurdas, conspiraciones reales ha habido siempre a lo largo de la historia de la humanidad y sigue habiendo. Entonces, ¿qué significa esto en una guerra mediática como la que vivimos hoy? Ser acusado de fomentar una llamada teoría de la conspiración basta para desacreditar todo cuanto esa persona está diciendo, aun si lo que está diciendo es verdad. Por eso resulta muy conveniente para un grupo de poder etiquetar de conspiracionista a cualquiera que se atreve a denunciarlo. De esta manera, la conspiración real es presentada astutamente como imaginaria, por lo que el público no escucha al supuesto conspiracionista por más verdades que esté diciendo. Aún más, el supuesto conspiracionista es etiquetado con otros descalificativos que refuerzan la idea, como loco, irresponsable, desinformador, etc. En otras palabras, la etiqueta conspiracionista funciona como un arma de manipulación y control porque confunde al auténtico con el imaginario y permite que una conspiración real tenga éxito. Otra etiqueta ligada a la de conspiracionista y que se ha hecho muy fuerte en los últimos meses es la de negacionista, que hoy en día se aplica a toda persona que no acepte o que niegue la verdad oficial. Y es que en estas guerras de la información, a un grupo de poder le interesará etiquetar de negacionista a toda persona que niegue su narrativa o que no acepte su narrativa. Así, por ejemplo, si a este grupo de poder le interesa que el público crea que hay o que existe una situación X, etiquetará de negacionista a todo aquel que advierta que la tal situación X es falsa o ha sido exagerada, de manera tal que quede como si fuera una persona loca o perturbada o, peor aún, irresponsable. Otras etiquetas han surgido en las guerras mediáticas en combinación con las de conspiracionista y negacionista. Si un grupo de poder quiere desacreditar a sus críticos u oponentes, utilizará etiquetas que contienen elementos como pseudo, que significa falso, o anti. Y es que en el caso de la ciencia, por ejemplo, estos elementos connotan terribles significados de falsedad y estupidez. Entonces, si una persona se atreve o cuestiona o critica la ciencia oficial, es etiquetada como anti-ciencia. O, por ejemplo, como en el caso de los llamados antivacunas, que es una etiqueta que sirve para deslegitimar cualquier cuestionamiento en el uso o conveniencia de las vacunas. También lo vemos en el caso de personas que proponen otro tipo de teorías alternativas en la ciencia o que se apartan de la ciencia oficial y que son llamadas pseudocientíficos. En otras palabras, como si fueran tontos. Y la verdad es que nadie quiere creerle a un tonto. En el mismo sentido que las etiquetas anteriores, otras que se han vuelto muy usadas en estas guerras mediáticas son palabras como bulo o historia falsa, fake news o noticias falsas y la palabra desinformación. Si bien es cierto que existen auténticos bulos y noticias falsas que de verdad desinforman, también son utilizadas como etiquetas para aquellos que se atreven a hacer denuncias sobre situaciones reales, sobre conspiraciones reales. De hecho, para un grupo de poder es muy fácil tachar de noticia falsa cualquier denuncia real de una conspiración real. Y, por ejemplo, se ha utilizado mucho la figura de los verificadores de datos o fact checkers que no solamente pretenden decirle al público que es una noticia falsa y cual no, con lo que están haciendo una manipulación y además están ejerciendo un tipo de censura, sino que tenemos el problema de que nadie los verifica a ellos. O sea, no tenemos verificadores de los verificadores de datos. Y estos están dejando el monopolio de la verdad. Últimamente he leído y visto artículos, noticias, entrevistas, donde está claro cómo los medios utilizan las etiquetas para la manipulación del público. Y es que cuando entrevistan a una persona que se opone o critica a la versión oficial, o incluso cuando solamente mencionan su nombre, el uso de las etiquetas es constante e intenso. Así, por ejemplo, cuando han entrevistado a los médicos o investigadores que han criticado o se han opuesto a la ciencia oficial, los periodistas han llegado a llamarlos negacionistas, conspiracionistas, pseudocientíficos e inclusive curanderos. Así, de esta manera etiquetados, estos médicos y estos investigadores quedan desacreditados a los ojos del gran público, aunque estén diciendo la verdad. Entonces podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué tantas personas caen por las etiquetas? ¿Por qué permiten que los medios o el entorno condicionen sus opiniones? Las etiquetas son poderosas porque rápidamente clasifican a una persona como tonta, crédula o falsa. Y en nuestra sociedad, la inteligencia y la perspicacia son valores muy apreciados. Nadie quiere ser visto como un tonto o como un crédulo. Y tampoco nadie quiere ser visto como falso. Todo el mundo quiere ser visto como una persona muy inteligente y perspicaz. Y también todos quieren sentirse del lado correcto, del lado de la verdad. Entonces es comprensible que rechacen toda asociación con las etiquetas. E incluso muchos se vuelven apasionados críticos sin fundamento de las supuestas conspiraciones. No estoy diciendo que toda denuncia o crítica al sistema o a la versión oficial sea cierta. Hay y ha habido conspiraciones imaginarias o posiciones absurdas con respecto a diferentes situaciones, porque desafortunadamente hay entusiastas que se aferran a estas posiciones sin considerar que tal vez sean imaginarias. Dicho esto, sin embargo, no podemos negar que hay conspiraciones reales y hay personas con el valor y la perspicacia suficientes para denunciarlas o señalarlas. Por esta razón es importante no dejarnos llevar automáticamente por la corriente principal y ser conscientes de que las etiquetas son solo eso, etiquetas. No deben condicionarnos ni definirnos. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.